Hola, hola Horacio, qué placer saludarte y gracias por este espacio y por esta oportunidad. Un saludo también muy caluroso para Gloria. Pues bueno, siempre comienzo mis reuniones para quitar un poco de nervio y aflojar. Haciendo una pregunta. ¿Tú te imaginas qué pregunta hago yo para empezar las reuniones? Ponla en el chat. No. Esa pregunta es. ¿Y ya sonreíste hoy? ¿Por qué no sonríes a quien está a tu lado? Sonríele al de la cámara. Enséñanos que ya desayunaste y todavía hay frijolazo por ahí. La muela picada. Y bueno, pues qué mejor empezar el día que con una sonrisa. Yo en estos años que llevo en Royal, lo cual ha sido para mí en particular de gran bendición, de gran alegría y de gran, 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 gran emoción para mi familia y para mí. Muchas veces nos preguntamos, y desde los primeros días, ¿cómo se le hace para vender tan hermoso producto, pero que tiene sus peculiaridades interesantes? Y reflexionando, más lo que acostumbro leer, no soy bueno para leer libros, pero sí en cuestión de documentarme con artículos, con casos, con diversas corrientes del mundo de los negocios. Me encanta, aunque no lo pueda hacer yo con la frecuencia con un libro, pero sí con esta parte de leer artículos y casos. Entonces, preparé una presentación que voy a compartir contigo. ¿Me podrían dar chance de compartir? Ya está. Gracias. A algo que yo le llamé Algo más juega aquí. Y quiero que puedas tú conectarte conmigo. ¿A qué te imaginarías que es eso que algo más juega aquí? Al cabo de estos seis años y medio que llevo en Royal y hoy que tengo el privilegio desde hace dos meses y medio de estar participando en un programa con Fernando Flores, que ha sido para mí maravilloso porque ha despertado en mí una serie de elementos y una serie de variables adicionales, entre ellas el estar mucho más consciente con una escucha mucho más abierta y sobre todo observando las emociones de los demás. Y entonces, entre los seis años y medio y lo que ahora en este programa maravilloso que se los recomiendo sin temor a equivocarme, verdadero programa el que estamos llevando con Fernando Flores, le llamé a esto, algo más juega aquí. Y algo más juega aquí. Y me gustaría que lo lleváramos hacia lo que es ese círculo virtuoso que hay en Royal Prestige. ¿Qué te imaginas? ¿Qué viene a tu mente cuando ponemos esta palabra, esta frase que dice algo más juega aquí? Y la primera pregunta que quiero hacerte el día de hoy es si tú tienes identificado qué es lo que hacemos en este negocio. ¿Lo tienes claro qué hacemos? Pues sí, esa pregunta que nos dice que vendemos kitchenware, que vendemos productos para la cocina. Y esta foto es sensacional en esa integración que logramos de convivencia y más ahora en este año de moda COVID. Y esto es lo que hacemos. El siguiente elemento es cómo lo hacemos. ¿Ya lo tienes claro tú? ¿Ya lo has identificado? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo crees que lo hacemos esto? Y aquí hay varias variables en este cómo lo hacemos que probablemente sean rápido de que tú identifiques una red de mercadeo. Network, como ahora le estaremos llamando, la demostración, reclutamiento, stand, toque de puertas, nuestro propio modelo de financiamiento. Esa es la manera en cómo lo hacemos. Entonces, regreso para que vayas identificando el qué hacemos, el cómo lo hacemos. Sin embargo, en todo esto, y en lo que yo te decía que no quiero que pierdas, que es esa emoción, esa pauta que siempre tiene que estar presente, es ¿por qué lo hacemos? Y vamos analizando y vamos preguntando sobre cada una de estas nubecitas que puse por ahí. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe la compañía? ¿Te habías hecho este tipo de preguntas? ¿Por qué lo hacemos? Otra vez, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la creencia? ¿Por qué existe la compañía? Lo que queda claro, y quiero que tú tengas hoy en mente, es que la gente no compra lo que uno hace. Y la foto es clara en la emoción que genera el que el cliente te compra y no vendes tú. Y por eso la gente no compra lo que uno hace. Compra el por qué uno lo hace. Lo habías pensado, lo habías conversado. Y pensé en muchas cosas, pero esto es clave porque en los negocios de venta nos perdemos y dejamos a un lado el por qué lo hacemos. Y por eso es identificar cuál es tu causa, cuál es tu creencia y por qué existe Royal Prestige ahora por más de 60 años. La gente no compra, como bien te lo decía, lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace. Y encontré esta información muy bonita de este señor que se llama Donald Kane. Y dice, la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción incita a la acción. Por eso este negocio y hoy con lo que yo he estado experimentando con Fernando Flores, comprendo cada día más que en la venta, la emoción y en este negocio la emoción juegan un papel fundamental. La diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción incita a la acción, mientras la razón solo a conclusiones. En mis palabras, el cliente compra con el corazón y después justifica la razón. Muchas veces hemos dicho, hoy hice esa compra de impulso, hoy esa compra que no lo debí de haber comprado. Ahí es donde ya está justificándose y entra la razón, pero cuando se compra con el corazón, porque hubo emoción que generó acción, es donde nosotros empezamos a ver una magia. Y por eso tenemos que estar claros, identificando que nuestro cliente comprenda por qué uno hace este negocio de Royal Prestige. El chiste es hacer negocio con la gente que cree en lo que creemos. Sin emoción no hay venta. Por eso hay que meterle saborcito. Por eso hay que disfrutar. Por eso hay que deleitarnos en lo que hacemos. Yo verdaderamente creo que disfruto Royal Prestige todos los días, todo segundo, todo minuto, cada semana, cada mes. Siempre hay algo adicional o algo nuevo que me genera una emoción en este negocio. Y yo te invito a ti, en cualesquiera de los países que estás, sea en Estados Unidos, sea en Sudamérica, sea en República Dominicana, sea en México, te identifiques por qué lo haces en este negocio, por qué estás aquí. Y vayas a esa emoción que te contagio. Esto también te hace ver por qué a veces conectas con algún familiar, con alguna persona cercana e ingresa al negocio. Y a lo mejor a veces tu propia hermana o hermano no logras conectar. Y es porque ahí lo estamos forzando a entrar en la razón y no en la emoción. Y eso es una situación bien interesante que debemos de tener en ventas. Por eso esta frase que puse aquí abajo que dice, sin emoción no hay venta. Eso es lo que he ido identificando en estos seis años y medio y ahora más en este programa en el que estoy. Vamos a ir a ver un pedacito de un video de por qué lo hacemos y de que esto es un principio de biología y no de psicología. Y en este video de Simon Sinek o Sinek que encontré, va a ser interesante que podamos ver este pedacito de lo que él nos habla. Así es que voy a dejar de compartir para poder poner este video. Y que podamos ver qué nos dice él de esta pauta de emoción. Para esto me tengo que quitar los audífonos para que tú puedas escuchar mi audio. Ahí ya puedes ver el video y voy a poner estos dos minutitos y medio. Y ellos pueden hacer perfectamente bien diseñados productos y nadie bought uno. En fact, hablando de esto ahora, podemos imaginar que no podemos comprar un mp3 player de Dell. ¿Por qué comprar un mp3 player de un computador de un computador de un computador de un computador de un computador? Pero lo que hacemos cada día. Los dos no los que lo hacen lo que hacen lo que hacen lo que hacen lo que hacen. El objetivo es hacer business con los que creen lo que creen lo que creen lo que creen. Aquí es la parte más importante. No de lo que estoy diciendo es mi opinión. Es todo lo que está en el tenor de la biología. No de la psicología. Si ves a la sección de la humanidad, lo que ves a la humanidad, lo que ves a la humanidad. Lo que ves es la humanidad es romper en tres componentes que corregan perfectamente con el círculo. Our newest brain, our homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains. And our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information, like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and the figures, and you say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you. Those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will anybody, how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with the Wright brothers. Most people don't know about Samuel Pierpont Langley. And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot-com of the day. Everybody was trying it. And Samuel Pierpont Langley had what we assume to be the recipe for success. I mean, even now, you ask people, why did your product or why did your company fail? And people always give you the same permutation of the same three things. Undercapitalized, the wrong people, bad market conditions. It's always the same three things. So let's explore that. Samuel Pierpont Langley was given $50,000 by the War Department to figure out this flying machine. Money was no problem. He held a seat at Harvard and worked at the Smithsonian and was extremely well connected. He knew all the big minds of the day. He hired the best minds money could find, and the market conditions were fantastic. The New York Times followed him around everywhere, and everyone was rooting for Langley. And how come we've never heard of Samuel Pierpont Langley? A few hundred miles away in Dayton, Ohio, Orville and Wilbur Wright. They had none of what we consider to be the recipe for success. They had no money. They paid for their dream with the proceeds from their bicycle shop. Not a single person on the Wright brothers' team had a college education, not even Orville or Wilbur. And the New York Times followed them around nowhere. The difference was, Orville and Wilbur were driven by a cause, by a purpose, by a belief. They believed that if they could figure out this flying machine, it'll change the course of the world. Samuel Pierpont Langley was different. He wanted to be rich, and he wanted to be famous. He was in pursuit of the result. He was in pursuit of the riches. And lo and behold, look what happened. The people who believed in the Wright brothers' dream worked with them with blood and sweat and tears. The others just worked for the paycheck. And they tell stories of how every time the Wright brothers went out, they would have to take five sets of parts, because that's how many times they would crash before they came in for supper. And eventually, on December 17th, 1903, the Wright brothers took flight. And no one was there to even experience it. We found out about it a few days later. And further proof that Langley was motivated by the wrong thing, the day the Wright brothers took flight, he quit. He could have said, that's an amazing discovery, guys. Now we'll improve upon your technology. But he didn't. He wasn't first. He didn't get rich. He didn't get famous. So he quit. People. Como puedes ver, es muy claro que la gente compra lo que uno hace. Para reclutar, para vender, es clave que conectemos con lo que uno hace. ¿Tú crees en tu negocio? ¿Estás conectado con lo que es Royal Prestige? Una de las razones por las que yo observo el mayor de los éxitos de este año en nuestros países es porque tú conectas y crees con la causa de este negocio. Porque tú estás conectado no con el fin, sino con el propósito de apoyar a otros, desarrollar a otros. Y eso es clave y se nota este año cuando ustedes conviven de manera diferente en cada país. Cuando su relación entre ustedes, cuando su relación entre ustedes se nota diferente, sin menos rivalidad, todos con un mismo propósito, con un mismo fin, en una misma compañía y buscando en forma conjunta el éxito. Eso marca una sin duda diferencia y eso ha hecho grande, 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 grande a esta compañía. Ya vimos este principio de biología y no de psicología y ahora es clave que nosotros tenemos que buscar encontrar ser la solución para satisfacer los deseos de nuestros clientes. Deseos de nuestros clientes, deseo cocinar más fácil, deseo cocinar más sabroso, deseo cocinar sin grasa, deseo cocinar con más estilo, deseo cocinar en un equipo que me haga sentir. Ay, 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 que esta cocina es de otro nivel. Eso es clave que identifiquemos. Satisfacer deseos. Al igual, eso es clave cuando estamos reclutando. Recuerda el nombre de esta persona que vimos es Simon Sinek o Simon Sinek, como lo puedes ver ahí en este principio de biología y no de psicología. Cómo todo esto comienza a darte una idea de por qué Royal Prestige está hoy teniendo el éxito en este año de moda COVID y qué es lo que está dándonos una pauta en donde incluso el reclutamiento ha tenido un papel importante y más gente quiere ingresar al negocio. Pero algo más juega aquí. Algo más juega aquí. Para estar más cerca del cliente. Es clave que también tú sepas que hay varios tipos de cliente. Podemos ya empezar a observar que este se distinguen varios tipos de cliente. Ya habíamos hablado del status seeker. Hemos hablado del performance seeker. Estatus, desempeño. Bueno, nos han empezado a mencionar y a compartir del de conveniencia, de practicidad, de rapidez. En los tres casos o cuales quieras. El tema conciencia, porque uno primero conecta con el corazón, va estando presente. Por eso la emoción es fundamental que la tengas presente y tú estés conectado con algo más juega aquí. ¿Por qué lo hacemos? Cuando tu cliente sabe que esto genera fuente de empleo, que genera una oportunidad real, que genera un ingreso real, que es un estilo de vida. Es decir, una oportunidad real. Es decir, una oportunidad real, el cliente comienza a ver de manera diferente este negocio. Y por eso es que te compra a ti. Conectar con su emoción, conectar con satisfacer su deseo es clave. Entonces, para concluir, ¿quién tú crees que juega el papel más importante en Royal Prestige? En mi conclusión, en lo que yo he observado, en lo que yo he identificado en estos años, en esta oportunidad de acercamiento que he tenido con ustedes, agradezco también al grupo que encabeza Master Legacy Talk, a cada uno de ellos que están formando esta idea innovadora, novedosa, a la cual yo aprecio y veo increíble por la forma en la que comparto. ¿Quién crees tú que juega el papel más importante para satisfacer esos deseos? A mí, hoy, si ya lo tenía claro, lo vengo a ratificar, lo vengo a confirmar y lo tengo claro, eres tú. Tú juegas ese papel más importante y nosotros, como parte de HiSci, tenemos que seguir conectando contigo primeramente a través de la emoción y después de la razón. Debemos de conectar contigo como personas. Debemos de conectar contigo como individuos. Debemos de conectar contigo como ese gran ser humano apasionado y, sobre todo, emocionado a ser parte de Royal Prestige. Por eso yo creo que si todo conecta con esa emoción al infinito y más allá, vamos a poder reclutar y traer más emprendedores, más entrepreneurs, vamos a poder satisfacer esos deseos, esas pautas diferentes de decisión de tu cliente, porque tú eres quien cabeza el ir más allá en Royal Prestige. Eso para mí ha quedado claro en este tiempo y agradezco este espacio y además esta oportunidad que, sobre todo, los directores de territorio de México y ahora también todos los distribuidores en República Dominicana me han dado una gran oportunidad de ser parte de esta familia, ser parte del equipo y tener la bendición que mi familia y yo vivamos al estilo Royal Prestige. Muchas gracias y un placer haber estado esta mañana contigo en Master Legacy Talk. Gracias. Gracias. Gracias.